La pieza se llama Interior Timbrick para Lorenz Barber y es un ejemplo de cómo el piano sin teclas también suena y también suena de una manera digamos insospechada, inusitada, sorpresiva, brillante y lo que vosotros le podáis pillar. Es una pieza pues que tiene ya 25-30 años, es de los años 80 que yo sepa no la ha tocado nadie más que yo, 3-4 veces, tampoco mucho más y que os la presento como un homenaje a alguien que también le hubiera encantado conocer al cura Castillejo, pero...